Bueno, no sé si estoy preparado para el vídeo de hoy, la verdad Barfoys, bienvenidos a todos a nuevo vídeo, volvemos el día de hoy con Skinclay En el último vídeo hicimos este magnífico U-Grey Creo que tiene muy buena pinta, ve frenando por favor, let's go Bayonetta Autodronic Factory New, mirad que pedazo de petardo Resulta que al acabar el vídeo acabamos palmando un huevo de pasta y teníamos el bayonetta Y dije, chicos, no sé lo que hacer, si sacarme el bayonetta a mi inventario de Steam O no sacármelo y luego venderlo para no tener que depositar Pues bien, habéis puesto un montón de opciones, pero resulta que... Que no he hecho ninguna de las dos Resulta que ni lo he vendido, ni me lo he mandado, lo tengo aquí Y es que encima he depositado mil dólares, lo que quiere decir que el día de hoy Venimos con mil dólares que me puedo sacar en cualquier momento, que son profit del último vídeo Lo que quiere decir que, aunque perdiera mis mil dólares de mi bolsillo Si no perdiese esto, seguiría igual Y la otra opción es que gané pasta, me saqué esto y me salga gratis Que esa opción sería la increíble Recordaros, importante amigos, que todavía quedan un total de 12 días Cuando veáis el vídeo quedarán unos 10 para que acabe el evento de fútbol Que a medida que vayáis abriendo cajas os van dando pelotas de estar random Cada nivel te piden pelotas, cada nivel que consigues te dan un objeto Y pasas al siguiente nivel que te piden más pelotas Pero el objeto es mejor o te dan pasta o lo que sea Estoy un poco lejos de conseguir la de Serigal Blaze Pero estaría de puta madre porque son 500 pavos que nos llevaríamos de free Por otro lado, hoy vamos a abrir las cajas gratis Recordaros que esto ya lo hemos visto muchas veces Pero igualmente, amigos, voy a abrir todas las pochas y volvemos con las gordas Let's go Nivel 80, amigos, aquí ya empezamos con cosa gorda 0,14 Literalmente de que nos caiga un AVP Fade Que es imposible, pero Ahí está la posibilidad Sería Got Bueno, 3€ 2€ 2€ Vale, ya me lo voy a ir dando la mano Level 90, aquí ya empezamos con el Karambit El Karambit son 0,5% No veo que últimamente haya dado ninguno, por favor Aún no he hiteado nada en las cajas gratis Rollo gordo O sea, hay días que me saco 80 pavos, otros 70 Pero el día que me dé Fátalo, niños, estos son pasta, ¿no? 45 pavos, let's go 36 Minimal Wears, ¿de verdad? ¿Eres tan cerda, tío? Oh my god Bueno, va, ¿qué más dan? 9€ arriba o abajo Y aquí está la bestia La bestia que todavía no ha dado ninguna Claro, el tema es que cuánta gente tendrá nivel 100 No habrá muchos Yo soy nivel 104 Imaginaos todo lo que he depositado Todas las cajas que ha abierto Toros upgrade ¡Por favor! Bro, es que siempre creo que me va a caer De verdad Bueno, 27% y 44 Ojo, que nos hemos sacado pasta gratis ¡Importante! Todos los que depositéis Abráis cajas Hagáis upgrade Hagáis batallas de cajas Os van a dar puntos de experiencia Que va a hacer que vaya subiendo tu nivel Todos los días tendréis caja gratis Recordadlo Al nivel 10 Es muy fácil subir Excesivamente fácil subir Batallas ¿Qué pasó el último vídeo, tío? Por 20 céntimos, eh Fue lamentable Recordaros que en la descripción del vídeo Tenéis el enlace a Skin Club Y recordaros que hay un sorteo activo de este mes Con un premio de 1000 dólares para depositantes El cual todavía Y voy a aprovechar este vídeo No sabemos si habrá un ganador Más de 1000 dólares Un ganador O dos ganadores Rollo 700 y 300 800 y 400 Algo así Así que nada Comentarios Os leo Decirme qué es lo que preferís Estaría chido saberlo Porque de esta manera, amigos Pues contenta más gente Y también importante Está el sorteo activo de depositantes De más de 6 dólares Donde Skin Club Por la cara Está haciendo un sorteo de 5 ganadores De 200 dólares cada uno de ellos Se supone que las esquinas las elegiré yo Pero para entrar en ese sorteo Tenéis que ser depositantes Desde cualquier vídeo mío De la descripción Utilizando mis códigos Y, muy importante Más de 6 dólares Esto es un sorteo que han hecho ellos Ya sabéis que yo nunca pongo Ningún depósito mínimo para participar Si depositas un dólar estás dentro Si depositas 100 estás dentro Obviamente el porcentaje de ganar No es el mismo Pero entráis todos Así que, en la descripción del vídeo Tenéis el enlace a Skin Club Cuando entráis a un código en medio Que podéis copiar y pegar directamente aquí Os darán hasta un 10% Extra de bonos de depósito Con todos los métodos de pago Que tiene Skin Club Que no son pocos Y automáticamente Sea la cantidad que sea Entráis en el sorteo mensual De depositantes de diciembre Que viene Navidad Y que es algo gordo Y, bueno, pues si habéis depositado Más de 6 dólares Recordaros que tenéis el sorteo De los 5 ganadores Que, joder, hay probabilidad Y no es No, 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 no Lo que vamos a hacer De primeras Iba a decir que solamente Tengo mil pavos Creo que hemos perdido La noción del dinero Dentro de Skin Club De verdad, o sea Mil pavos Y no Y me parecen pocos Porque, claro Quiero abrir la Covernight Bar Y como cuesta 70 pavos cada una Me parecen pocos Chicos, necesito ayuda profesional ¿Por qué me quería centrar El día de hoy en esta caja? Es una caja que realmente No nos ha dado nada En mucho tiempo De verdad En mucho tiempo El último vídeo abrimos Muchas cajas de estas Nos fuimos a batallas Y no jiteamos nada O sea Creo que hoy Me toca repartir ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a abrir una Si no me cae nada Voy a abrir 3 Y si no me cae nada Voy a abrir 5 Y me voy Y si no cae nada En las de 5 Yo ya me iré a llorar Por favor Sería el mejor hit del mundo Abrir solamente una Y que fuera una opción Bueno, VPS y move Hostia Muy bien 73 pavos Eh, considero que no Eso no cuenta, ¿no? No cuenta como hit 2,4% Es que, tío El porcentaje de estas tres Es tan horrible Que es dolor de culo Carambita, Star Trek Ya está Y me voy Hemos ganado 7 euros Ahora mismo 7 euros Con un riesgo acojonante Ahora me da Un Naka Asimov De 50 pavos Y ya hemos palmado todo Por favor Ay, el Karamit Me ha asustado, eh Me ha asustado Vale, M4 Vale, vamos a abrir 3 Lo prometido 210 Y luego abrimos 5 Si no me cae nada Si me cae algo Me voy corriendo, por favor De la primera fila en serio O sea, tampoco es tan complicado Es un 10% prácticamente Quizá un poco menos Tío, yo no lo entiendo De verdad A ver, ¿qué porcentaje es? Es que no es un 10% Me he columpiado Me he columpiado bastante, sí Oh my god A ver, 0,4 1, 1,2 Es casi un 2% Por favor Por favor Castaña Ponzoña F Asimov No vale una mierda 73 pavos Madre mía de mi vida 1.607 A ver, yo creo que podríamos Hacer un upgrade Para recuperar lo que hemos palmado Fácil para toda la familia Va a ser derecha 100% Y lo voy a ir celebrando Porque esto tiene muy buena pinta Patina, por favor, eh Patina, por favor Me vuelvo loco Te lo prometo Te reviento Vamos Como si no hubiera pasado nada, amigos Manfoys Lo vendo Tenemos 572 Yo creo que debería vender el resto Son 445, sí Los voy a vender Tío, ¿qué hago con este arma? De verdad Es que lo que peor me sabría sería Palmar todo el dinero en skinclay Y encima jugármela y palmarla Entonces ya sé que empezaríamos mal Creo que voy ganando dinero 1.018 Bueno Hostia, de Legendary Houl Hace que no la abro Aquí la última vez que la abrí Me cayó una Houl, eh Que fue con el tarifa Pero claro 275 pavos Le puedo dar una Una Y asumir pérdidas Porque me puede caer esto Es un 45% de palmar la mitad 45% También te digo que es un 60 O sea, un 55% de Pero no Pastizal 615 pavos Una de cuchillo Tres Tres de cuchillo Por favor, uno gordísimo Me voy a dar tres flipknife Todos lo sabemos O un par de dagas Dos dagas y un flipknife Pero confío plenamente En un carambit gordísimo Por favor Algo decente Bueno, un goodknife Unas dagas 269 A empezar con bots Sí, estoy preparado He acabado cayendo La tentación de siempre Por favor, la coverknife Si algún día me explota Venga ya Bueno, por lo menos Vamos por delante ¿Cuál es el problema? Que esto no gana El que saque en la primera Gana el que saque en estas Y de momento Nada Hombre, ganar esto Sería quedarme igual 100 pavos arriba Me interesa que alguien Saque una de 100 No me interesa otra cosa ¡Vamos! Poker Haciendo absolutamente todo Literalmente me he sacado Todo mi dinero 807 pavos Me gusta Y hemos pagado 109 O sea, he sacado profit Por todos Voy a crear la misma Me salen tres gratis Cuidado que me salen tres gratis Voy a hacer las tres Si explota esto En algún momento Seré feliz 53 Cuádruple Empate Bueno, es que me ha dado Me ha dado una Fire Serpent No creo que repita la historia Por favor, una de 200 pavos Ahí está Hombre, me interesaría bastante Sacar 200 Por un empate F F Nos hemos llegado a la mierda Debería haber creado una gorda Y ya está Vale Not bad Me gusta empezar ganando Es lo que os digo O sea, la primera Esto sí que es billetada Por favor Por favor No des nada, gordo También te Me encanta Me encanta O sea, aunque saque una Fire Serpent Le gano ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué grande! ¡Qué grande esa Fire Serpent! ¡Buah! La mejor La mejor que he hecho ¡Hostia! ¡Oh! ¡Dios! Volvemos a los 4 Let's fucking go Ahora sí, joder Ahora sí A ver, ¿cuánto cuestan las Fennec Fox? Porque dentro de nada Yo creo que se va a venir un vídeo de Ugrade Rollo estoy loco de la cabeza Fennefos Es que son 300 pavos Vamos a hacer un Ugrade aquí 40% Ugrade ¡Oh, qué buena! ¡Qué buena! La Fire Serpent de regalo Tiene que patinar muchísimo Podría llegar si patina bastante ¿Es de las que duele? ¡No, no! ¡Patina, patina, por favor! ¡Vamos! 200 pavos más Vale Y ahora Creo que va a hacer una batalla No me voy a calentar Van a ser 5 cajas Hay quizá alguna más Y diréis ¿Por qué? Es que me tiene que dar algo Y el día que me lo dé Son 350 Puedo hacer 3 Me permito hacer 3 Si las pierdo Me voy Literalmente os lo prometo Bueno, ¿qué os prometo? Como si pierdo todo Creo que os suba la... Por favor Va Venga 53 pavos Vale Bueno, no está mal No está nunca mal ir por delante También os digo Esto no es un hit gordo O sea, en cualquier momento nos remontan En el momento yo creo que les vamos ganando Con unos 40 pavos de diferencia Ya me han restado 20 Por favor Que no haya ningún hit A nadie Vale Nos la llevamos Es dinero O sea, mínimo 1000 1000 Yo calculo que 1000 Hemos palmado todos 1032 Oh my god Y me he plantado con 5k, colega Que me he plantado con 5k Este mes de diciembre Viene cargadito Papá Noel Vale, vamos a hacer una gorda Esto es lo que hay que hacer Literalmente O sea, si me voy hoy Ganando esta Acabamos de apostar 350 y hemos ganado 1000 Y antes tenía la opción De hacer literalmente Creo que lo voy a hacer Si pierdo esto me iría Literalmente con 4000 todavía Creo que lo voy a hacer, amigos Creo que es la manera En la que nos podemos ir con 10k Vamos al lío 1400 pavos contra 4 bots Por favor Es la batalla más gorda Que creo que he hecho contra bots 60 pavos Vale, empezamos abajo Por favor Algo gordo Hombre, si me sueltas Algo de 2000 pavos Yo ya me vuelvo loco Se van a venir Unas batallas de cajas Con colegas Que esto no va a ser Ni medio normal Por favor Soy un puto desgraciado, tío O sea, me he ganado en todas Vale, OVP Asimón 101 104 No merece la pena En algún momento Me tendrás que dar algo Digo yo Llámame loco Llámame puto psicópatas Si quieres Poseidón También me vale la caballero Por favor, por favor, por favor Es muchísima pasta Nos la jugamos toda una Madre mía de mi vida Que se ha sacado un talón Marvel Fate Estamos out No me ha dado nada, tío Mira el OVP Es que el último día Que hicimos esto No, o sea Esto es lo que hay que hacer Literalmente para hincharte Como un pavo O sea, metes algo de beneficio 4k O sea, me hubiera plantado Con 8000 Nada, me voy Realmente el Bayonetta O sea, el último vídeo Lo tenía puesto Como para sacármelo Pero voy a ir a por un Marvel Fate Creo 62% La madre que me parió Amigos Quizá debería haber hecho Este un great antes A ver, si lo palmo Tenía 2k Si palmo Esto es una movida Hostia, lo que pagaría Yo ahora mismo Por ser evidente Os lo prometo Lo que pagaría Para quedarme tranquilo Y decir Es que si le doy lo palmo ¿Sabes? Ha llegado el momento De echarnos las manos A la cabeza O llorar para siempre Izquierda y que pase un poco Tiene que pasar Excesivamente lento Por favor No me la puedes hacer ¿Patina? Patina, patina, patina No me lo creo ¡Patina! ¡Vamos! Ok Esto Esto sí que me lo llevo para casa Me acabo de reventar la garganta Ojo petardo De Carambit Marvel Fate Y me encantaría expectarlo Me encantaría expectarlo Porque puede ser literalmente Un Ice and Fire Esto es la gracia De estos cuchillos Y hasta aquí el vídeo Chavales Igualmente esperados Porque os voy a enseñar el cuchillo Importante recordaros Que en la descripción del vídeo Tenéis el enlace a Skin Club 10% extra de bonos de depósito Para todo el mundo depositante Tenéis ese 10% Y entráis en el sorteo de diciembre Y para los demás de 6 dólares Entráis en el sorteo De 5 skins De 200 pavos Hecho por Skin Club Yo allá sí que no tengo nada que ver Y es lo que hay De hecho no sé Si os mandaré yo las armas Creo que no Creo que no Porque me las tendrían que mandar ellos Voy a quitar la cámara Porque si no se me va a quedar pillada Así que Yo me despido Y vamos a ver Ese Carambit Marvel Fate Deu Ice and Fire Ice and Fire Ice and Fire Bueno pues es un Ice and Fire Extraño ¿No? De fuego Y Y Y Y hielo No ¿Esto qué es? Tierra y hielo Sería Bueno Amarillo y azul Tendría haber sido rojo Y azul entero A ver El Carambit estaba bastante fresco ¿Eh? Se lo coga 0-1 Hostia Ni tan mal Bueno ahora sí que puedo decir Que mi inventario Es una santa locura Aquí tenemos la bestia Espero que os haya gustado un montón el vídeo Vuestros me gusta sabéis que os agradezco un montón Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!